La famosa bloguera y sexy bailarina mujer Luna Bella estuvo presente en Ciudad Victoria en el concierto de Cártel de Santa. Como solo ella lo sabe hacer, cautivó a miles de fanáticos con un sensual baile. La famosa bloguera y sexy bailarina mujer Luna Bella estuvo presente en Ciudad Victoria en el concierto de Cártel de Santa. En rueda de prensa nos comenta sobre el éxito que está teniendo en su canal de YouTube y cómo llevó su vida de tableera a consejera de temas de sexo. Fui bailarina de table dance, aún lo soy, pero ahora más retirado, ¿no? Entonces fue que dije, oye, pues lo mío, lo mío es el sexo y me sucede cada experiencia en este lugar. La verdad sí, sí, es un lugar peligroso y todo, pero conoces de todo tipo de gente. Dije, quiero llevarlo lo que la gente ve mal, porque mucha gente sí ve que un table, ay sí, las chicas de la vida adelante, ay no, este, no vale nada que esto, que lo otro. Digo, quiero demostrarles que una chica de table dance tiene mucho que decir y mucho que enseñarles. ¡Uh! Tengo mucho que decirle a la sociedad y que vean que también somos personas que sentimos y que tenemos valores y que queremos, pues, que nos quiera la gente, ¿no? Porque no, no que nos, eh, nos hagan menos, ¿no? Es como que yo hablo por todas las mujeres, por, sí, en general, por todas y más por las que todavía están ahí como que mojigatas, ¿no? De que, ay no, yo, 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 pero una peda y sacan la puta que lleva dentro. Luna se encuentra trabajando en grandes proyectos, uno de ellos es un libro, en donde dará a conocer su vida de manera más abierta. Y atento chicos, habrá un desnudo en revista. Mi libro, que es mi autobiografía, que es toda mi vida, desde niña hasta ahorita, es como que todas mis vivencias, tanto cosas tristes, cosas alegres, ¿de dónde salió Mujer Luna Bella?, ¿de dónde surgió? Porque muchos, oye, ¿qué pedo?, ¿cómo fue tu niñez? ¿O por qué eres tan fuerte a las críticas de la sociedad? Porque sí sabrán que, pues, todavía la sociedad me señala, ¿no?, por, obviamente, por el trabajo. Entonces, pues, digo, quiero que sepan de dónde surgió Mujer Luna Bella. Entonces, va a estar a la venta a final de este año, próximo del otro. Y, pues, lo de DJ, pues, allá nos va. Reportó para ustedes Lalo González, desde Ciudad Victoria, para Zona Light.